¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste en silencio Un beso perdí, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste que te amo, como si yo lo supiera Dormí este extraño, y me hace mucho daño Cada iglesia buscaba reconstruir el amor Dios no ha estado justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte en flores a un cementerio Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro En busca de mis sueños, y ya veo sonriendo Despierto angustiado, y todo ha terminado Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Siento el perfume en la tristeza Que me acompaña hoy con tu ausencia No puedo olvidarme, no puedo olvidarte No puedo olvidarte, no voy a olvidarte Te dije al oído, y es una promesa Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste que te amo, como si yo lo supiera Dijiste que te amo, como si yo lo supiera Y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro Te busco en mis sueños, y te veo sonriendo Despierto angustiado, y todo ha terminado Despierto angustiado, y todo ha terminado